En fecha 6 de agosto de 2018 me llama un amigo por si me interesa retirar un nido que tiene en un chalet en el pueblo de Enériz, Navarra. Le digo que sí y así es el nido número 13 que voy a analizar. Con una bolsa de red de meter la ropa en la lavadora, una punta de fregona a la que le pasé un alambre para efectuar un lazo y una largadera de pintor, fabriqué el útil con el que lo retiré. El 9 de agosto a la noche lo capturo y como vemos, el día 10 está todo el nido completo dentro de la red. No tenía tiempo para efectuar otros experimentos que posteriormente efectué con otros nidos, pero tenía que quitar este al hallarse situado en una urbanización de viviendas. Por ello, eliminé a las avispas con un aerosol dentro de la red. Uno de los datos que doy para tener en cuenta en otras investigaciones es que el aerosol ha eliminado las avispas. Pero no a muchísimas larvas, por lo que se demuestra que el insecticida para eliminar las larvas debe ser distinto a este o con otra composición a fin de eliminar la posibilidad de nuevos desarrollos de los nidos por la salida de nuevas avispas de las pupas que puedan alimentar las larvas y hacer que puedan alimentar las larvas y hacer que el nido continúe. Este nido, el día 10 de agosto, tenía 212 avispas hembras, 367 larvas y 218 pupas en estado de metamorfosis. Es decir, un potencial de desarrollo de 787 avispas. Al día siguiente, vuelvo a analizar el chalet donde había quitado el nido y observo la existencia de más avispas que estaban intentando reconstruir el nido un poco más arriba. Destruí el nuevo nido y coloqué tres botellas con distintos cebos a fin de capturarlas y analizar qué cebo era el más atractivo. El día 18 analizo las trampas. Veo que en la botella cuyo cebo era de aguamiel, en un 50%, han caído casi todas. Ese es el cebo que funcionó, habiendo caído 127 nuevas avispas obreras, lo que da un potencial de 924 avispas. Días después, desmonto las trampas de botella, ya que no veía ya avispas, y contabilizo 131 más. Esto sucede el día 23 de agosto, es decir, 14 días después de quitar el nido, lo que le daba un potencial a este nido a mediados de septiembre de 1055 avispas. Este dato es muy importante a fin de conocer la cantidad de insecticida a emplear en nidos similares. El hecho de que vinieran nuevas avispas, en principio lo achaqué a que hacía una noche muy cálida, el día que lo quité, y muchas pudieran estar fuera buscando comida, por lo que podían regresar y tratar de reorganizar un nuevo nido. También en el nido número 15 que capturo en el pueblo de Berriozar, vuelve a suceder lo mismo. A la noche capturo el nido con todas sus avispas. He cortado el nido con un metaquilato desplazable sobre los cantos de la caja y meto todas las avispas que tenía dentro de ella. Coloco una botella con aguamiel al 50% y a los 10 días habían caído 45 avispas obreras. Me avisan de otro nido en un huerto en el pueblo de Laviano y que le había picado una avispa al propietario. Es el nido número 16 que voy a estudiar. Resulta hallarse en una caja que habían puesto para favorecer que criaran aves silvestres. Veo que sale una avispa en intervalos de 25 a 45 minutos y observo que van en dirección al nogal que está en la proximidad. Abro la caja y veo que están llevando restos. Al analizar su interior observo que tiene unas celdillas donde han estado criando. Calculo que de este nido primario han nacido aproximadamente unas 500 avispas. Reviso al nogal al que se dirigían y ahí está. Ese es el nido secundario. Por problemas familiares tuve que dejar en septiembre la investigación y no pude retirarlo hasta diciembre. Lo efectué mediante un lazo y una pértiga para estudiarlo y obtener datos. Pero el descubrimiento ya estaba hecho. Sí, las avispas que nacen en los nidos primarios no se van todas a la vez. Se va la reina ya que como hemos visto los nidos 13 y 15 tienen larvas. Luego han puesto huevos en los nidos secundarios. Por ello digo que se ha trasladado la reina y parte de su séquito quedando el nido primario en funcionamiento con larvas hasta que terminan su desarrollo. Como expuse en Avispa Asiática XII, los nidos primarios mantienen su potencial reproductor ya que crían algunos machos desde su inicio, lo que significa que también pueden surgir las primeras sustitutas de la reina fundadora en caso de fallecimiento, sea por la retirada del nido donde se haya o por otras causas. Así, en el nido 13 y nido 15, cuando los retiro, seguían yendo a esa zona avispas, no porque estaban fuera buscando alimento, sino que se mantenían en el nido primario e iban de un nido a otro quedándose a la noche en ambos nidos. Descubro, por tanto, que durante unos meses conviven el nido primario y el secundario, por lo que al retirar uno no se consigue erradicar el problema, ya que, como he dicho, el otro tiene capacidad reproductiva. En consecuencia, la primera conclusión es que los nidos hay que retirarlos siempre, ya que muchas veces no podemos conocer si son nidos primarios o secundarios. La segunda es que al retirar un nido hay que colocar durante unos 14 días trampas de botella con cebo de aguamiel al 50%, a fin de capturar las avispas y evitar o disminuir su reproducción y, en este caso, evitar que queden volando entre las viviendas. La tercera, y esta es la principal aplicación práctica de este descubrimiento, es que, por regla general, el método de eliminación de nidos hasta finales de septiembre debe ser efectuado mediante tratamiento con insecticida de efecto retardado, como el listorcida que estoy investigando, dejándolo varios días a fin de que pueda ser transportado de un nido a otro por las propias avispas y eliminar los dos. En otro vídeo explicaré formas de eliminación de nidos que se ven mediante insecticidas. Agradecería a los que vean mis vídeos a que difundan mi enlace, pues voy a publicar nuevos vídeos de gran interés y es necesario su conocimiento para que, entre todos, defendamos nuestra biodiversidad.